Muy buenas a todos jugones, siento la mal calidad de mi cámara pero vengo a darles un mensaje muy rápido y conciso Los Virtual Voice, es decir, Armando, Violink, Dan, Ristank, Kukos, Mario y Javi, incluyéndome a mi también Hemos hecho un canal, el de Virtual Voice, para que no os perdáis ningún directo, es decir, todos los podcasts irán a ese canal directamente El canal lo vais a tener en la descripción y al final del vídeo estará por aquí por el medio Así que muchas gracias, espero que te suscribas allí y no te veas ninguno de nuestros podcasts porque son telita fina Muchas gracias y adiós